Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Alonso, tengo 25 años de edad y estás en mi ciudad, Phoenix, Arizona. Usted vino en la temporada, ¿qué? La número 6. En la 6 y llegó a la semifinal. Ya sabe. La verdad es que la espinita no se me ha quitado. O sea, yo quiero poder tener la oportunidad de luchar por ese sueño que yo tengo porque en verdad yo siento que tengo el talento suficiente para poder ser un artista. Te presumo porque es para mí toda una reina Me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo como un loco te menciono todo el día Te presumo para que el mundo sepa que eres, que eres mía Juan Alonso, pues qué bonito canta y me gustó mucho. Ah, qué chido. Me gustó y mucho y le voy a dar el pase, suave. Ah, muchas gracias, con suerte. Gracias, bienvenido. Usted me cae, ATM, ¿sabe qué es ATM? A toda madre. Andele, ya sabe. Esto, doctor. Pues lo haces muy bien, no sé si lo hiciste mejor que en ese entonces, pero yo sí te voy a dar el pase. Muchas gracias. Tienes muy buen control de tu voz, tu imagen me llama mucho la atención, tienes mucha personalidad y te doy el pase. Muchas gracias. Incluso, ¿sabes qué? Te quiero decir algo, no sé si te han dicho o no. ¿Qué pasó? Yo quise venir esta temporada por ti. Échamelo, ¿por qué? Porque le da el pase a todos y dice... No seas así, Pepe, déjame mi... No, ¿sabes qué? Mira, esto es lo que pasó. Tú fuiste la primera artista que yo vi en vivo. Cuando yo estaba chiquito, te presentaste en el paso, en una feria. Ajá. Y yo te miré ahí y traías una falda blanca así bien bonita y estabas cantando, ¿no? Y de ahí, pues, nació las ganas, pues, de querer hacer esto. Qué lindo que fui tu inspiración. Felicidades también, mi amor. Sí, muchas gracias. Don Pepe, todo un día, a ver, ¿me vas a regañar o qué onda? No, fíjate, te voy a decir, tú tienes que vivir, yo creo que ya de la música, eso es lo que tienes que dedicar. Tú estás listo para ser cantante solista o de una banda o lo que sea. Yo te doy el paso. Muchas gracias, Dios me los bendiga a todos. Gracias, tienes los cuatro pases, corazón precioso, te felicito. Gracias. Esa canción de Te Presumo, se la canto a mi esposa Carmela y yo, compadre. Ah, qué bueno. Se la canto así, mira. Me presumis, porque la verdad parezco un muñequito. La historia que contó ahí de cuánto admiran a Bárbara y lo que lo inspiró, Chupito. Sí, y todo va perfecto, vas por el buen camino, no hace falta la falda blanca. Ay, no, si apresas, al final me la pongo. Qué bueno.